Tiene una cara de rara ¡Action! ¡Hola amigos, hola amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Gigi y hoy estoy aquí otra vez con mi piel adiante. Y quiero... Un gusto Gigi, como siempre. Un gusto. Pero ya que no te has ido a dormir, eh. Tanto streamer tú también. Estoy hoy más hackeado que mi corazón. Chicos, los hombres de esta casa me tienen muy contento porque no paran de ponerse a jugar y hacer directos y... A ver, ayer me donaron, eh. Estoy feliz. Ayer a que no te has ido a dormir bien. Mira, te he... como ahora, 3. ¡Mentira! No me acuerdo. Eran las 5 ocasiones de la mañana. Bueno, chicos. El vídeo de hoy vamos a estar 24 horas... Bueno, no sé si 24 porque... Esto del embarazo... ¡Laroncito! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso! ¡No! Piano, no lo haces así. Este del embarazo me deja con sueño y atontada todo el día, ¿vale? Pero va a ser un... Un espiando... ¡Sal! Este vídeo va a ser un espiando 24 horas y molestando también. Espiando y molestando, ¿vale, Piano? Lo tenemos. Vamos a molestar... Ah, moscadito. Espiando. Espiando y molestando. El vídeo... ¡Eh! Y para... Y para que moleste mucho más por la mansión y haga muchas bromas y lo estás espiando, este vídeo tiene que llegar a 30.000 likes, así que deja tu like, suscríbete a mi canal, porque si no, no vais a ver cuando yo subo vídeo y... y todo eso. Tu, la y, tu, la y. Vamos. ¡Ey! Espérate. Segundo link de la descripción, chicos. Aún están a un 80% con el técnico EXI. Acordaos. Bueno, vamos a ver. Voy a un corte aquí, por aquí. Seguro de esta. ¿Qué haces aquí? Pero este no estaba dormido en el coche. Yo qué sé. Vamos a espiar a las primeras chicas. Así de broma. Pero broma. Broma, ¿eh? Es que no sé. Tú que lo conoces, que le puede molestar mucho. ¿Qué manías tiene? ¿Qué digas? No sé. Si podríamos hacer algo de la cama. Está en placer. A ver, sí. Sí. Es que es un placer de campanes. Debería. Chicos, soy la de la justicia. Por ejemplo, no. ¡CANLEMEO! 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 ¡ME CAMO, CHIGOS! ¡CANLEMEO! 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 ¿Estamos hablando de una broma EXI? A ver, se me cama el pindas Os estoy mojando Poneos, poneos, poned la boca marrana Como les gusta Vale Espera, pon la boca Y los que tengo que hacer un vídeo Te vamos a estar esperando aquí 24 horas Vale, vale, ahora voy Vamos a tener que irnos por la ventana allí Si voy a obligarlo al cielo No le pasa nada, tranquila ¿Qué dijiste? ¿Qué vamos a hacer ahora? A ver, está la boca Vale Su habitación como siempre Bueno, casi siempre No me lo veo, tío ¿Qué estás sobado? Como siempre Tío, la verga Oscarito se ha sobado mucho Oscarito, perdóname Oscarito, te tiramos Quiero hacértelo en la pala solo Eso parece como si... Oscarito, no, va Déjame te dite perdón Oscarito, va, por favor Por favor, que puedas hacer para que me perdones Oscarito, por tu garbancito Por mi, por garbancito No, por garbancito No, por garbancito No quería, no quería darte en la cara No No, no, no Ahora te quedaste sin esposo, sin marido, sin nada allí Por la eternidad Y ese garbancito ni siquiera va a tener ayuda económica de Exi Ni la de Oscar, ni la de nadie Vale, vale, está bien Vale, la pala me la quitas tú ¿Y en qué? La cremos Vale Y me haces un masaje No, 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 no ¿Qué? ¿Un masaje? Lo que tienes en la cara No te has quitado nada de la cara Y mira Esto también lo limpias tú Si quieres que te perdones, lo limpias Oscar, léntelo Es que nada feliz parece Que me tengo que ir a molestar a Oscar Ay, a ver si Oscar ¿Recuerda? Me tienes a dar conmigo ¿Yo por qué? Porque he estado aquí tan tranquila y ella es una hija de tu madre Pero si la tienes en todo el feo Bueno, ya que estamos Oscar, hay que quejarse Bueno, ¿sabes lo que he estado observando entre las chicas? ¿Qué? Que se llevan muy bien y que le van a hacer una broma exi extrema Pero no Así que hay que ir con cuidado con ellas ¿Por qué? Porque le van a hacer una broma exi Súper extrema Las he escuchado, las he espiado Oscar Me parece muy bien que le quieran hacer una broma súper extrema Pero tú, ¿por qué este masaje no me está gustando? Es que me estoy, con una me estoy poniendo a la jala bien Sí, porque se le ven las bragas Bueno, y ahora Oscar te voy a tener que dejar Porque me voy a molestar a él ¿Por qué te hice algo de arriba? Bueno, de aquí Oscarito Para si no has visto alguno en la barriga, ¿eh? Claro, tiene que hacer el masaje de garbanzito A ver, Kiji, vende No Para que nazca Para que nazca bien No, no me siento así Que no, que no me quiero sienta, que no me gusta, no también Dale un beso garbanzo ¿Le puedo dar un beso yo también? No No, pierdo Deja darle un besito garbanzito Va, ya está Garbanzito ya está contento Kiji Ven conmigo, vente conmigo a Arman Sara Necesita un beso de Tito Piero Necesita ni un beso de Tito Piero Necesito traspasarle los dotes platinos Aquí, ¿sabéis qué pasa? Sí, tú ponte en... Es decir, bueno, que esto es una casa de youtubers, ¿no? No, vente conmigo, Oscar No, yo no quiero meterme No, Oscar, vente conmigo Amenázalo, amenázalo con la pistola Tira para arriba, tira para arriba Tira para arriba, pero te tiro agua Tira para arriba Tira el agua en el ojete Lávaselo, lávaselo Lávaselo No, no le piques a tu señora No, no le piques a Exi No, Exi Exi, garbancitos lo pueden matar ¿Qué pasa? Intentas hacer bromas a que no debes matar Pero, Dios Exi Sujétala, sujétala, Oscar Sujétala, sujétala Exi, mirame Mateo, crema en el pelo La mala justicia No, 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 no Aquí es bien Sí, aquí es directo No te calles, que vas a ir a por mí ¿Hacerme bromas a hacer bromas? ¿Tú quién te crees? ¿Tú quién te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Exi, llamalo Viva Mira por la crema Hostia ¿Qué ha pasado, eh? ¿Hoy tú eres el bromista? El, que he dicho que estaba un rato malo Tío Necesitaba pasármelo bien un rato, Exi Dispara el... ¡Ala! Es el rato malo Exi, dame Del hermano No, no, no. No, no, no Me estoy dando la justicia Párate Exi Exi, es elごlo Es el que sepas Exi, exi corte usas No, no La malo Es la de la tri Machina Que te мама muy fuerte Exi, ¡ myself Missmiş! No, 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 no La mano, Exi La mano, dale Eci, la mano la justicia para la y a yo 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 le vas a llegar y la la gala la gala por eso para si eso están liderando un plan para la niña no se porque y sabes que pasa lo esta confesando porque si no no me hubiera confesado a ver yo estaba presente por la falda si te ves la cara blanca me he cambiado la playa pero esta de momento por favor tengo que activarlas porque te voy a hacer algo más extrema en el auto yo creo que han hablado de fuego o algo yo escucho que... la mala justicia no otra vez no oscar deja aprovecharte la circunstancia no oscar espera me duele me duele me duele me duele por favor oscar me duele ex cargo es indolora si hazme caso tu ando corre 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 exy corre ya verás yo creo que iban a por tu rueda con tu llanta chicos cristina empezó a diseñar el coche de exy no voy a dejar todo el primer link de descripción no 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 no